Presenta la Lissi de Agliani, Cristian Ponce, música maíz, pero ¡vamos! ¡Más! 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 ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡A mover el bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡A mover el bum, bum, bum! ¡Qué lindo tú! ¡Bum, bum, bum! ¿Qué mueves tú? ¡Bum, bum, bum! Me gusta cómo mueve tu colita. ¡Cosita mía! ¡Bien ahí! ¡Bum, bum, bum! ¡A mover el bum, bum, bum! ¡A mover el bum, bum, bum! ¡A mover el bum, bum, bum! ¡Baita, ando así! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Bueno! ¡Soy el Trabajo de Bailovis, Estangliari, Cristian Ponce!